El trabajo en el DIF municipal se intensifica durante todos los días, debido a que el trabajo no se puede detener, ya que la vulnerabilidad de las personas no se detiene ni se modifica por una campaña electoral, así lo expresó la directora Sandra Corral Quiroga. El trabajo de DIF no se puede detener, la vulnerabilidad de las personas no se detiene ni se modifica por una campaña electoral, por lo tanto nuestro trabajo tiene que intensificarse todos los días como lo hemos hecho durante los casi ya un año, siete meses que tenemos trabajando y que no parará en el proceso electoral, únicamente no se va a difundir, no difundiremos nada, sin embargo los ciudadanos que tengan necesidad de acudir a nosotros con algún requerimiento o lo que sea, estamos aquí trabajando con horario normal, con actividades normales, con los 19 programas trabajando para la atención de todos los ciudadanos que así lo requieren. Todos los programas son importantes, los 19. El que fortalecimos fue el programa alimentario agregándole el programa de leche de la congregación Mariana Trinitaria y ese es por mes, la aportación de leche se les entrega por mes, entonces ese sí se intensifica porque nosotros no podemos detenerlo, la congregación hace un compromiso, el municipio hace un compromiso con la congregación y no podemos detener las entregas de leche.